Hola amigos, espero se encuentren muy bien, yo soy Daniel y en este video les traigo la review de la Mi Band 5, la cual llevo un par de meses probando y aquí les contaré toda mi experiencia, así que comencemos. Empezando por el diseño, es el mismo que ha caracterizado a este producto desde hace varias generaciones, tiene algunas diferencias, pero si antes habías tenido una Mi Band, la experiencia te será sumamente familiar. Como ya es costumbre, el cuerpo está construido en plástico y la correa en silicona, es muy sencillo retirar el cuerpo y el mecanismo de cierre es sumamente cómodo, en los meses que llevo con ella no he tenido problemas al ponérmela, no se me ha caído y en ningún momento me ha resultado incómoda. Lo único a comentar es que la banda suele ensuciarse y mancharse con cierta facilidad, pero no es un gran problema ya que se puede limpiar. Esta Mi Band 5 es un poco más grande que generaciones anteriores, concretamente un 20%, por tanto no podrás ocupar tus correas de la 3 y la 4, tendrás que comprar nuevas. Sin embargo, este aumento en dimensiones es imperceptible al llevarla puesta, pues como dije antes, es sumamente cómoda y después de un rato hasta te olvidas que la llevas en la muñeca. Más allá de eso, no hay mucho que comentar. Por la parte frontal tendremos la pantalla junto con el botón capacitivo, por la parte trasera el lector de frecuencia cardíaca y los pines magnéticos para la carga, cuenta con resistencia al agua y se podrá sumergir hasta 50 metros. Entonces, de manera general, el diseño y materiales de construcción me han gustado. Es conservadora, pero no es necesariamente malo. Personalmente me parece bonita, es muy personalizable con todas las diferentes correas y accesorios que se pueden adquirir. Si pasamos con la pantalla, tenemos un panel OLED 2.5D a color de 1.1 pulgadas, resolución de 294 x 126 píxeles con un brillo máximo de 450 nits. Y la experiencia que proporciona es muy buena. La interpretación del color, los negros puros, el brillo en interiores y exteriores, los ángulos de visión, la respuesta táctil, vaya, en general cumple en todo. Me ha parecido un acierto ese ligero incremento de tamaño, pues ahora puedes ver un poco más de información y resulta más fácil la interacción con el sistema. Algo que también he notado es que la resistencia ha mejorado un poco respecto a la Mi Band 4, pues ahora no se raya con tanta facilidad. Aún creo que tiene un margen de mejora, pero me agrada ver que con cada generación se vea un avance en este apartado. Hablando del sistema, este también es prácticamente el mismo que en generaciones anteriores, aunque con algunos añadidos que iré comentando. Empecemos por la pantalla principal. Aquí tendremos la carátula, la cual podremos cambiar si mantenemos pulsada la pantalla. Y algo que me ha gustado es que algunas te permiten personalizar ciertos elementos que muestran, directamente en la banda. No tendrás que hacerlo desde la aplicación mediante tu celular y eso es algo que se agradece. Siguiendo, si nos desplazamos hacia los lados, tendremos algunos accesos rápidos a funciones como la visualización del tiempo, el control de la reproducción multimedia, los diferentes ejercicios que podremos realizar, un cronómetro, un disparador remoto de la cámara, un botón para encontrar nuestro teléfono, un temporizador y por último las notificaciones. Mientras que si deslizamos hacia arriba o abajo estarán el resto de funciones, como el estado, donde podremos ver el resumen de nuestra actividad del día, el PAI, que es la inteligencia de actividad personal, la cual se encarga de agrupar las mediciones de frecuencia cardíaca, movimiento y junto con la edad, peso y sexo del usuario, genera un sistema de progresión en el cual puedes ir obteniendo puntos según tu desempeño. En pocas palabras, tiene como meta incentivar el movimiento. Después está la lectura de la frecuencia cardíaca, las notificaciones, la medición de estrés, ejercicios de respiración que van desde 1 hasta 5 minutos, eventos que tendremos que agregar desde la aplicación, estado del tiempo, entrenamientos, ciclos menstruales, donde las mujeres podrán llevar un control sobre su periodo, algo muy conveniente, y por último los ajustes, donde podremos configurar la carátula, el nivel de brillo, el modo no molestar, el bloqueo de pantalla, la detección automática de las actividades deportivas, el reloj mundial, las alarmas y poco más. Toda la interacción se realiza mediante la pantalla táctil y el botón capacitivo que mencioné anteriormente. Me gusta lo simple y sencillo que es navegar por el sistema, no toma mucho tiempo aprender su funcionamiento y el desempeño que ofrece es muy fluido. No me he encontrado trabas ni friseos inesperados, la experiencia es muy buena. Así que en resumen y de manera general, esta Mi Band 5 nos permitirá visualizar notificaciones, pero no contestarlas, ver el estado del tiempo, controlar la reproducción multimedia, tomar una foto de manera remota, ver nuestra actividad deportiva, monitorear nuestra frecuencia cardíaca y nuestro sueño y para las mujeres ver el estado de sus ciclos. También les comento que la banda no posee brillo automático, GPS ni NFC, pero sí cuenta con Bluetooth 5.0, acelerómetro, giroscopio de 6 ejes y lo que sí podremos hacer es bloquear la pantalla si ponemos la mano encima y ocupar el gesto para que la pantalla se encienda con un movimiento de muñeca, el cual funciona de manera correcta. Ahora, retomando los entrenamientos, estos contienen 11 modos deportivos que son correr al aire libre, cinta de correr, ciclismo, ciclismo en interior, caminata, elíptica, máquina de remo, yoga, saltar la cuerda, natación y ejercicio libre. Como ya he comentado en ocasiones anteriores, no soy un gran deportista y no he probado todos estos modos. Mi uso es más convencional. Ocasionalmente hago ejercicio, pero lo que sí puedo comentar es que las mediciones son buenas. En comparación con la Mi Band 4 hay una mejora. Claro que tampoco son las más precisas. Si eres un deportista que requiere una exactitud del 100%, este producto no es para ti. De hecho, la Mi Band nunca ha estado orientada a ese sector, sino que está pensada para las personas que realizan deporte y quieren tener un control sobre su progreso y poder visualizar su desempeño. Pero no de manera profesional, sino más de manera entusiasta. Lo mismo pasa con las mediciones de frecuencia cardíaca y el sueño. No son 100% exactas, pero te sirven para tener una referencia que no está mal. Sin embargo, algo que no me gustó en las generaciones pasadas y se mantiene en esta, es que a la hora de estar en una sesión de ejercicio, no podrás cambiar la música. Únicamente te dará la hora, el tiempo, distancia, ritmo, calorías y tu frecuencia cardíaca. Me hubiera gustado tener la posibilidad de controlar la música, pero bueno, es un pequeño detalle. Ojalá que en futuras generaciones lo logren incluir. También tengan en cuenta que al no tener GPS, es recomendable que la lleven junto a su celular cuando salen a correr al aire libre si quieren que les trase la ruta que han corrido. Ahora hablemos un poco de la aplicación que es la clásica Mi Fit, en la cual podremos ver mediante gráficos las mediciones de nuestra actividad deportiva, sueño y frecuencia cardíaca. De igual forma, desde ella podremos descargar y agregar carátulas a la Mi Band. Igual, con aplicaciones de terceros podremos descargar una infinidad de carátulas. También podremos configurar algunos aspectos como la ubicación de la pulsera, la intensidad de la vibración, añadir los eventos y alarmas, el modo de monitoreo de frecuencia cardíaca y sueño, que puede ser manual o automático, el monitoreo de estrés, un modo nocturno, ajustes para los entrenamientos, las notificaciones, donde por cierto, no hay ninguna restricción. Puedes seleccionar cualquier aplicación que tengas instalada sin problema. Y hay un par de cosas más que puedes configurar en esta aplicación. Creo que lo más importante ya lo he comentado. Además, su funcionamiento es muy sencillo y es bastante intuitiva, por lo que usarla no será un problema. En general, me parece que está lo bastante completa para sacarle el mayor provecho a la Mi Band 5. Dicho eso, les comento que en todo este tiempo no he tenido problemas de desconexión, las notificaciones han funcionado correctamente y en general todo ha sido muy bueno. Igual les recomiendo no poner alguna restricción en la batería y si pueden establecer que la aplicación se inicie de manera automática al encender el equipo, pues mejor. Por último, hablemos de la autonomía. Lo primero que quiero comentar es que se mantiene un cable propio para la carga, pero afortunadamente ya no será necesario retirar el cuerpo de la correa, pues el nuevo cargador magnético se puede conectar de una manera muy sencilla. Ya entrando de lleno al tema, la Mi Band 5 tiene una batería de 125 mAh, que curiosamente es más pequeña que la generación anterior. Pese a eso, sigue proporcionando entre 10 y 15 días según el uso y las funciones que lleves activas. En mi caso, con la monitorización automática de la frecuencia cardíaca y el sueño, me ha durado 10 días, que no está mal, pero sí es menos en comparación con la Mi Band 4. Sin embargo, me parece una autonomía correcta, sobre todo porque tarda una hora y media para cargar y no se tendrá que hacer tan a menudo. Ya visto lo anterior, queda comentar su precio, el cual ronda los $750,000 pesos mexicanos según donde se compre. Les dejaré algunos enlaces en la descripción por si quieren checarla. Y verán, pasa algo muy curioso cada que pruebo una Mi Band. Al final, termino diciendo que es la mejor Smartband calidad precio que te puedes comprar. ¿Es diferente con esta Mi Band 5? No. Definitivamente se mantiene como la mejor. Pero la 4 sigue siendo una excelente opción y tiene un precio un poco más económico, por tanto también podrías considerarla. De manera personal, yo iría por la 5, pues esa pantalla ligeramente más grande y los añadidos que tiene, para mí lo valen. Lo que es cierto es que Xiaomi lleva 5 generaciones haciendo la mejor Smartband calidad precio del mercado. Y siempre es una compra sumamente recomendable si estás buscando un wearable para ver tus notificaciones, medir tu frecuencia cardíaca, sueño y demás. Pero bueno amigos, ese ha sido mi análisis y mi experiencia. Me encantaría conocer la suya en los comentarios. Yo les deseo un excelente día y les recuerdo que nos veremos muy pronto en un próximo video. Chao.